Hola, hola, ¿cómo están mi linda gente? Aquí Margot Lara Quiere hacer unos panes con pollo, miren Pues ya el pollo ya está lavado Vamos a hacer unos pocos panes, ¿verdad? Para aquí, para la casa Pues a los panes se le van a poner Al recadito que le vamos a poner así al pollo ya Que son cuatro chiles guajillos, miren Cuatro chiles guajillos ya están lavados Una cebolla pequeña Tres tomates Un pedazo de este chile morrón Y de este otro, también de este verde Y le vamos a poner en las pimientas Un pedazo, unas, ¿cómo se llaman? Unas, unas estillitas o unas reglitas O no sé cómo le den unas cascaritas de Canela, ¿verdad? Para que le dé sabor al pollo Nosotros le decimos un pollo guisado Para panes con pollo Ok, yo lo voy a hacer a mi estilo Como yo lo hago, como lo preparo Y miren, estos son los ingredientes Que yo le voy a poner Los panes de pollo se pueden hacer Como tú los quieras hacer, ¿verdad? Yo los estoy haciendo a mi forma de ser Ok, le vamos a poner ajonjolín Unas hojitas de lagorel Pimienta gordas Uno o dos clavitos De comida Orégano Pepitoria Cinco ajo Y bueno, eso lo vamos a hacer Así, este, le vamos a poner un poquito de aceite Y lo vamos a sofreír esto Ahorita vamos a poner el pollo A cocer Ok Miren Pues como miren que el agua ya está hirviendo Vamos a ponerle el pollo Ok Le vamos a poner Una cucharadita de De sal Para que ya vaya a dejar todo Sabor Fíjense que las cucharadas tengo allá Pero Bueno, le vamos a poner Dos de estas cucharitas Miren Que estas son del nene Pero Le vamos a poner Sal De grano Miren Esta va a ser una Y le vamos a poner dos Dos Porque Acuérdense que el consomé Tiene Tiene sal ¿Verdad? Ya viene con Con el sabor saladito Y estos son los panes Y estos son los panes que vamos a hacer Unos bolillos Amigos Muchos saluditos A todos A la larga distancia Aquí saludándolos Margot Lara ¿Verdad? En el nombre de Dios También con ustedes ¿Verdad? Aquí Haciéndoles otro videito Lo que vamos a compartir ahorita Nosotros en la cena Porque esto es lo que lo queremos Es para la cena Comerlos unos panitos Con pollo ¿Verdad? Y su regadito Y toda la cosa ¿Ok? Y bueno Aquí saludándolos A ustedes ¿Verdad? Muchísimas gracias Por compartir estos videos Y por suscribirse Y por ver mi video ¿Verdad? Muchísimas gracias Les agradece mucho Por ese Por ese Gesto que tienen conmigo Y por ese tiempo Que ustedes se agarran También viendo mi video ¿Verdad? Muchísimas gracias Estoy muy contenta Con ustedes ¿Verdad? Compartiendo este Pequeño Video Aquí con ustedes Bueno Vamos a dejar Que se coza este pollo Le vamos a dar Media hora Cuando ya esté blandito Se le va a poner todo ¿Ok? Gracias Aquí vamos a seguir A sofreír Vamos ahorita Este Todas las pimientas Que son El tomate Y los chiles guajillos La cebolla Y todas las cosas ¿Verdad? Bueno Ya pusimos Los cuatro chiles guajillos Ahora le vamos a poner Lo que es El chile El tomate Y la cebolla Miren Como ven Aquí Esto ya estuvo Miren Las pepitorias El ajonjolín La canela Los ajos Las bolitas de labrel Ya están Toscaditas Miren Ya lo tozamos Y ahorita vamos a sofreír Lo que es El tomate Y la cebolla Miren Y el chile guajillo También ¿Verdad? Así Vamos a sofreír Mientras el pollo Se está cociendo Miren Se está cociendo Nosotros vamos a hacer Las pimientas Ahorita Como decir El recadito La salsita Y bueno Miren Lo vamos a dejar Para que se Que se vaya cociendo Y le vamos a poner Las pimientas Con la misma La misma bebida De la cucharita ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a poner Lo que es Pimienta molida Le vamos a poner Un poquito De De tomillo Miren Un poquito De tomillo Para Bueno Darle sabor Un poquito más A la salsa ¿Verdad? Yo les digo De que pues Este es a mi estilo Ustedes lo pueden Hacer diferente Y si Les va a quedar Siempre sabroso ¿Ok? Le vamos a poner Comino Pimienta negra Molida Miren Yo voy a sacar El poquito De acá Para Entregar Este Aquí Ponérselos A los tomates ¿Verdad? ¿Ok? Y bueno Esperar que se Terminen de Cocer Vamos a darle Más fuego Necesita más Juego Estos panes Van a quedar De chupete Hoy no le vamos A poner Huevo ¿Verdad? Como yo les digo De que Hay diferente Forma de ser Los panes En El Salvador Tú le puedes Le puedes poner Este remolacha Que es Betabel Yo no le voy A poner Remolacha Yo no le voy A poner Este huevo No Se puede Ponerle huevo También Pero yo No lo Yo lo quiero Sencillo Yo lo quiero A como le dije A mi estilo Muy rico Sabroso Me van a quedar Sabroso Siempre ¿Por qué? No voy a decir Que ya porque Ya no le pongo El huevo No me va a quedar Sabroso Rico Me van a quedar Siempre Si tú le pones El huevo También Te quedan Sabrosos Ajá Tú tienes El sabor ¿Verdad? Miren Los sabores Tú le puedes Poner Todo lo que Tú quieras Mira Cuando esto Ya esté Y esto Lo vamos A licuar Se lo vamos A poner Al pollo Ahorita Vamos a ver Si le vamos A La verdura Para ponérselo Acá Vamos a ponerle Zanahoria Ejote Papas Le vamos A poner Unas papas Y jotes Y zanahoria Ya Cuando el pollo Ya esté Cocidito Ya esté Blandito Vamos a moler Todas estas pimientas Y se las vamos A poner acá Y hacer los panes Bien sabrosos ¿Verdad? Pero ahorita Lo que queremos Es que el pollo Este Cocido Y la pimienta ¿Cómo han estado Mi linda gente? Yo aquí Miren Saludándoles A ustedes También Haciéndole Este corto Video También ¿Verdad? Porque Estamos esperando Que no lo salga Muy largo Porque a veces Los videos Para darle Así Paso Por paso Salen Demasiado Grande Los videos ¿Verdad? Aquí estamos Tratando La manera De De hacer Bien las cosas Para que ustedes También puedan Hacer estos panes Deliciosos Y esto Se le puede Allá de salud Se le dicen Relajo ¿Verdad? ¿Saben por qué Les dicen Uno relajo? Porque lleva De todo Lleva ajo Lleva pepitoria Lleva hoja de laurel Canela Pimienta gorda Pimienta De la delgadita Esa De una Más chiquita ¿Cómo se llama? Lleva Conjolín Lleva de todo Por eso todo eso Eso queda Pero sabroso ¿Verdad? Ok ¿Cómo ven amigos? Miren Ya estuvo El tomate Ya lo sofreímos Bien Miren ¿Cómo ven ustedes? ¿Verdad que está bien rico? Ya le pusimos Las pimientas Ustedes vieron también Que yo los puse Y ahorita Lo vamos a revolver Con Con eso Todos los dos Y lo vamos a licuar Y aquí está El pollo Miren Le pusimos cilantro Y este Perejil Para que Agarre sabor ¿Verdad? Miren Le vamos a sacar Ese cilantro Que se mira bien raro Miren Lo vamos a dejar Por aquí Yo creo que lo vamos a licuar Con la misma especie Amigos Miren Lo vamos a poner acá Porque lo vamos a moler Este sapio también Miren Lo vamos a licuar Y ya le sacamos el sabor Y ahora lo vamos a ver Si lo licuamos también Miren O sea que esto va a quedar Delicioso Delicioso Estos panes con pollo A quien no le gusta Chupar estos huesitos ¿Verdad? Miren A mi me encantan Estos huesitos Yo prefiero agarrar Estos huesitos Que agarrar una pierna ¿Por qué? Porque la pierna Tiene carne Sí Pero estos huesitos Está uno chupándolos Allí ¿Verdad? Miren Ahorita le vamos a poner La verdura Lo que es esto Miren Los cejotes La zanahoria Y la papa La papa todavía No se la vamos a poner Porque La papa es muy Ligerito Pues este Está Le vamos a poner La zanahoria Y los cejotes Esto es lo que vamos a hacer Esto le vamos a poner La papa todavía ¿Cómo se llama? Hasta que esté el lejote Y la zanahoria Le vamos a poner Lo que es la papa Ahorita no Porque Acuérdense Que la papa Es más frágil Es más rapidito Para Para coserse ¿Verdad? Miren Ahorita Ven ustedes Que no tiene Color Porque no se han molido Las especias todavía Ahorita Las vamos a moler Y las vamos a poner acá Ya van a ver El colorcito Que va a quedar Bien sabroso Y las pimientas Que rico Ahorita Si se siente sabor Pero no mucho ¿Verdad? Porque no se le ha puesto Todas las pimientas ¿Para qué voy a decir? Ay que rico Que rico Y todavía yo no siento No Hay que ponerle primero Después las especias En lo que herve Suelta el sabor Bien rico Miren que rico se ve No le he puesto Consomé Y miren el colorcito Del pollo ¿Verdad? No este no es pollo Chele Del que compro En la tienda No, no, no Este Pues yo voy a la pollera Y allí me Me matan Las gallinas Que yo quiera ¿Verdad? Miren Ah Esto está rico Se siente Es más diferente La verdad Les voy a decir Miren Si es que Vamos a dejar Que se cosa Y ahorita Vamos a licuar eso Y como les digo Después vengo Con las papitas Delicioso Estos panes Con pollo Esta es la mostaza Y esta es la mayonesa Miren La mayonesa La mostaza La mayonesa Y la mostaza ¿Ok? Le vamos a poner Un poquito de pimienta Negra Molida Así Un poquito de orégano Y Y de esta es la que le ponemos Macorning Miren Es muy buena esta No es que esté dando Publicidad Como le dices Pero no Entonces Vamos a Seguir cortando Un poquito más Así lo queremos Miren el repollito Porque esto Se lo vamos a poner El repollo Miren para que quede Bien decoradito Bien bonito ¿Ok? Queden bien ricos Los panes ¿Verdad? También se pueden hacer con lechuga Como que Te prefieres mejor Como que te guste mejor Con lechuga Ahorita yo lo voy a hacer con Con repollo Y esto es lo que vamos a hacer Yo creo que ya está bien Ya no le vamos a poner más Y bueno Miren Vamos a poner acá Ha quedado bien bonito El repollo Bien finito Miren Miren que chulo Miren que bonito No lo quise hacer rayado Lo quise hacer así Este La zanahoria Para darle un color Bien lindo Bien bonito Miren Y esto se lo vamos a poner acá Ajá Todo Bueno mis manos Las ando limpias ¿Verdad? Pero yo le voy a hacer así Miren Yo estoy cocinando No estoy haciendo otras cosas Ustedes saben amigos Que Miren Esto lo vamos a revolver Y lo vamos a poner Le vamos a poner un poquito de crema Miren De esta crema Le vamos a poner Para que no se le sienta mucho La La mayonesa Un poquito Vamos a partir el pepino Lo vamos a hacer así Miren A lo larguito Les cuento Que ya el pollo Ya estuvo Vamos a ver Otro ratito Si hacemos unos panes Miren Ok Miren que bonito quedó Lo vamos a poner acá Este es el perro Que se le va a poner A los panes Miren que chulo Está también Bien verdecito Bueno Y vamos a A partir de este limón Este ¿Cómo se llama? Este tomate Miren Como les vuelvo a repetir Para los que no oyeron ¿Verdad? Cuando yo estaba Haciendo el video De un principio No le vamos a poner huevo Ni betabel Que es la remolacha Eso no le vamos a poner ahorita Porque No lo queremos hacer ¿Me entienden? Miren Miren Bueno El pollo ya estuvo Está bien delicioso Aquí están los panes Los hermosos bolillos Que compramos Miren Los vamos a poner acá Miren Estos grandes panes Vamos a hacer estos panes Con pollo Miren Pero lo vamos a volver A meter acá Porque todavía No lo vamos a hacer ¿Verdad? No más que Otro ratito Vamos a terminar De hacer todo esto Para hacer los panes ¿Ok? Bueno Vamos a ver Si hacemos La El El Curtidito Todo con la mayonesa Y eso es lo que se le va a poner También a los panes Bueno Yo me voy a preparar Un pan Porque si tengo ganas De comerme un pan Ya Con pollo ¿Ok? Le vamos a comenzar A ponerle El repollo Ya con su ensalada Y todo Miren Lo vamos a poner así Vamos a poner otro poquito más Yo misma no las tengo limpias Amigos Miren Vamos a poner Pepino Tomate Tomate Miren Y ahora le vamos a poner El verro Si te gusta mucho El verro Ponle mucho Si te gusta poco Poco Y bueno A mi me gusta Para Así comérmelo Me encanta El verro No se en que país Ustedes lo conocen Nosotros lo conocemos Por verro ¿Verdad? En cada país Tienen su forma De Nombre Bueno Miren Le voy a poner Una piernita Y aquí Le voy a poner El juguito Lo que es El rescaldo Miren Si te gusta mucho El El rescaldo Miren Ponle Esto está muy sabroso Muy rico Bueno Miren Miren Que rico Ok Vamos a poner Una ramita De Más De De Verro Y esto Ha sido Por ahora Miren Amigos Ok Miren Que rico Quedó Así es Que Ustedes Colóquenlo bien Que le va a quedar Bien saludado Que rico Ok Acompañado Con una Solita Miren Esto ha sido Por ahora Ya Nos vamos Despidiendo Con este video Que Dios Me los bendiga Y me los pone De muchas bendiciones Donde quieran Que estén Y Hasta el próximo video Si Dios quiere Ok Adiós Miren